O arriesgado el Madrid, el liderato de grupo, perdón. Sí, sí y no, porque al final es el Celtic. Y el Celtic va a venir al Bernabéu pues un poco también con orgullo y poco más. No se va a jugar muchas más cosas porque ya está absolutamente eliminado. No creo que el liderato de grupo se lo haya jugado. Yo sí quiero decir una cosa, y deberíamos ser más justos. Igual que le estamos dando palos a un Barcelona que le mete cuatro al Cádiz o al Valladolid, pero que cuando va contra los grandes no remata la faena. Y ahí es donde se ven los defectos y se infla mucho la burbuja. Llevamos diciendo tiempo que el Real Madrid no está jugando un gran fútbol. Que el Real Madrid tiene lagunas, que tiene baches en los partidos. Que todo un Osasuna en el Bernabéu le empató, pero que el Sevilla le pudo hacer daño con lo mal que está el Sevilla. Y hoy lo hemos vuelto a ver. O otros equipos, o incluso el Barcelona durante el Clásico tuvo quizás sus momentos. Dijimos que el Real Madrid se había jugado a medio gas. Le perdonamos que no le hiciera siete al Barcelona, tal y como pintaba. Pero seamos justos. A ver si nos estamos equivocando. Y el Real Madrid lo que ha tenido ha sido unos dos meses de competición muy placenteros, entre comillas, con los rivales a los que se ha enfrentado. Y que cuando se encuentra con un rival de la Liga Alemana, pues sufre como ha sufrido en el día de hoy. Pero también tiene que ver el entorno, ¿no? Manuel, el contexto de partido, perdón la interrupción. O sea, para un juicio así, el Madrid tendría que haber jugado al 100% y con mucha más tensión. Hoy no la tenía, en eso tiene razón Barak. Hoy el Madrid podía relajarse. Correcto. No la tenía como no la tenía en esas fases de partidos que hemos visto durante toda la temporada. Porque contra el Shakhtar hace dos semanas le sucedió exactamente lo mismo y acabó empatando al final. Contra el Leipzig en el Bernabéu, os lo conté. Yo estaba en la grada donde se estaba silbando a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu. Es decir, el Real Madrid es líder de la Liga, es líder de su grupo de Champions, llevaba 20 partidos sin perder, pero a lo mejor no estaba ofreciendo la calidad del juego que te hace creer que porque llevas 20 partidos sin creer ya eres invencible. Es donde quiero llegar. Lo que pasa es que... Lo ha conseguido 20 partidos sin perder y está muy bien y es todo un logro. Pero, ¿se estaba mereciendo ganar todos y cada uno de esos partidos? Esa es mi pregunta. No, pero el tema ahí me parece que en relación a lo que dice Ricardo, porque además estoy de acuerdo contigo, Manu, es que el Madrid con el once de gala puede estar contra las cuerdas, siempre está contra las cuerdas, pero después el segundo tiempo, pum, 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 gol o dos goles y ya nadie se acuerda de que el Celtic le metió un baile en el primer tiempo en Glasgow. Ya nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque al final el Madrid ganó y ganó hasta con solvencia, ¿no? Y sí, es cierto, cada partido del Real Madrid en Champions League y el 80% de los partidos en la Liga ha estado un tramo de 10, 20, 30 o más minutos contra las cuerdas. Pero cuando tiene al once de gala, se permite golfear, porque a final de cuentas tiene los mecanismos para saldar los tres puntos. Cuando no está el once de gala, como hoy, y no hay tensión tampoco, pues cuesta mucho más. Esa es la parte que quisiera recalcar, porque le damos muchos palos al Barça con eso de que en la Liga sí, pero que en Champions no, cuando se enfrentan los grandes. Y seguramente, años luz del Barça hasta el Madrid, muy por encima de este Barcelona, pero que también es cierto que tiene sus problemas cuando sale de su área de confort, de su zona de confort. Pero le alcanza, ¿no? Paco, le suele alcanzar. Yo por eso lo único que digo, no digo que esté bien, simplemente para hacer un juicio así, habría que ver al Madrid no siendo capaz de rescatar un resultado, de sacar un resultado en un entorno de otro contexto. Le alcanza y le sobra, le alcanza y le sobra. Hay que ver cómo está en la Liga y hay que ver cómo está en la Champions. O sea, le alcanza y le sobra, por más que esté en las cuerdas, que yo no lo he visto en las cuerdas, es decir, yo no creo que haya un equipo, aunque sea el Celtic, que por minutos le toca la pelota. O sea, un equipo que lo mete en problemas, que lo exhiba, así juega Ancelotti, así ha jugado Ancelotti. Yo no veo un Real Madrid que tenga problemas ni en Champions ni en la Liga. Yo creo que va viento en popa. Puede perder, porque claro que puede perder, pero yo no veo ningún problema en lo que viene para el Real Madrid o en un momento en donde esté apurado Ancelotti o que se esté comiendo las uñas ahora que regrese al vestidor o de regreso a Madrid. No veo eso. No, no, eso, con los chicles tiene. No, no, pero Paco, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. No, 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 de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que esa relajación, esas lagunas en muchos partidos te pueden traer problemas y hoy en un campo alemán, hoy en Leipzig parecía... A mí me ha encantado el partido del Leipzig. No se jugaba la vida, Manu. Pero es que había un equipo que se jugaba a seguir en la competición contra otro que estaba clasificado. Yo lo único que digo es, había una tensión muy distinta entre uno y otro. O sea, si fuera octavos de final... Se jugaba a seguir en la competición, pero los dos mejores los tenía en la banca, ¿eh? Pero si fuera... Daniel Mo y Timo Werner han entrado al final del partido. Pero mejores que quién? Si fuera octavos de final... Mejores que quién, para ti. Habríamos visto ese partido, no creo. No sé si para Rossi son mejores. Mejores del Leipzig. Mejores en Kunku, creería yo, pero bueno, es que entramos ya ahí al tema de quién es el mejor. Y Timo Werner, apaga y vámonos. No, pero... Bueno, pues mira, Timo Werner es un tipo que en los últimos años, cada vez que juega contra el Madrid, le hace un gol. Y Dani Olmo es... Timo Werner es el mismo que fue a Londres a dar pena, ¿no? Todavía recuperándose. Timo Werner es el mismo delantero que fue a dar pena, ¿no? Son los jugadores... No, a ver, Olmo y Werner son los jugadores mejor cotizados del árbol Leipzig. Claro. Son los jugadores más caros. Claro. Los que tienen el techo más alto. Otra cosa es que hoy no estén para jugar en el once inicial, porque si estuvieran, habrían jugado, porque Leipzig tenía que ganar este partido. Pero no fue un juego decisivo para el Real Madrid. Si es un juego decisivo para el Real Madrid, hubiéramos visto, todos lo sabemos, otra cara del Real Madrid. Yo creo que es a lo que nos referimos todos, ¿no? A mí, Paco, me parece que estamos siendo muy indulgentes con un equipo que hoy ha perdido en Alemania y que venía de 20 partidos sin perder. Creo que estamos siendo muy indulgentes. Que en su grupo de Champions, hasta el último partido no se va a saber si acaba primero del grupo. Y estaba el Shakhtar Donetsk con los problemas que tiene, el Celtic y el Real Madrid, que ya sabemos lo que es la Liga. Y el Leipzig, que esta temporada ya ha cambiado de entrenador. Pero, Manu, aquí el tema es que es el único equipo. Es que no le quito mérito a lo que va de temporada, pero no seamos tan indulgentes. Pero es que no es indulgencia. Es que tenemos dos opciones, o ser indulgentes o no ser indulgentes. Entonces, no fuimos indulgentes porque no tocaba ser indulgentes cuando en Madrid pierden el verdadero contra el Sheriff, ¿no? Pero, a ver, para poner el contexto... No, el año... Perdón, para poner el contexto de los equipos españoles, Manu, de los cuatro que están, es el único... Sí, va a llegar a definir su liderato en la última fecha. Pero es que los otros tres se van a quedar eliminados en la fase de grupos. Y tú quieres hacer una crítica durísima para un Real Madrid que hoy relajó y bajó velocidades porque está en Alemania. Es que te estás equivocando. Te estás equivocando. Te estás equivocando. Yo, para empezar, no estoy haciendo una crítica durísima. Estoy diciendo que... Bueno, pero quieres que los colguemos de... La Liga que ganó un Clásico hace nada. No, 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 no. Pero que parece que hoy el Madrid se ha perdido injustamente y que no ha merecido perder. Según os estoy escuchando. ¿Me regresas? ¿No recordéis a ese padre que le perdona todo a su hijo? Nadie dijo que no mereciera perder. No les perdono todo. Nadie dijo que... ¿Me regresas el micrófono, PUSH, después de que me lo arrebataste? Uy, dale. Que hay dos vías, le estoy diciendo. Hay dos vías. La de la indulgencia y la de la no indulgencia. El año pasado optamos por no ser indulgentes con el Real Madrid porque no tocaba hacerlo. El Madrid pierde en el Bernabéu contra el Sheriff. Contra el Sheriff. En un partido en el que el Madrid no estaba clasificado. Pero al final el Madrid nos ha demostrado, Manu, cada año, todos los años, que el Madrid se da esas licencias en fase de grupos. Y puede ser el Sheriff y puede ser el Bruje y hoy puede ser el Albe Leipzig. ¿Cómo evitar ser indulgentes con un equipo que a través de los años nos demuestra que gana cuando tiene que ganar? Pues si os fiáis de eso, adelante. Yo preferiría ver los partidos del Real Madrid con algo más detalle. Ah, yo también. No, yo también, 100%. O no verlos. Pero toca verlos porque de eso trabajamos. ¿Me regresan el micrófono? Todo tuyo, Paco. Es más, yo ya me voy. Ya dije lo que quería decir. Vamos arrancando. Estoy de acuerdo con ustedes. Te quedo porque te quiero oír. Estoy, escojo el ser no indulgente. Ahí está ya. Evidentemente. Hay que exigirle al Real Madrid. Tienes razón, Marac. Tienes razón, Manu. No estoy de acuerdo contigo, Ricardo Pocho. Pero hay que exigirle, o sea, que gane todos los partidos. Esa es la exigencia para el Real Madrid. No, otro rendimiento. Quizás otro rendimiento. Una exigencia mayor. Y ya está. No creo que haya que rascarle más. No podemos compararlo con el Barcelona, por ejemplo, que el Barcelona está eliminado. El Barcelona está eliminado. El Real Madrid va a pasar en primero del grupo, sin problema. Por eso. O sea, hay que exigirle más. Es que es para que, Manu, para que Barak no se enoje. No sé qué tal. A ver, es que ese es el micrófono. Lo de Pocho es cierto. O sea, Sevilla, gracias. Sevilla eliminado. Barcelona eliminado. Eliminado, eliminado. El Atlético jugando, se lo en el Dordoragao. Sí, el Atlético de Madrid necesita ganar. Le puede ganar, ¿eh? El Atlético de Madrid ganó un partido. Puede ganar. Lo ganó de milagro con dos goles en tiempo de compensación. Y necesita ganar los dos partidos que le quedan para meterse. Esa es la realidad de los demás. Entonces, yo creo que sí toca poner las cosas en contexto y ver que el Madrid, dentro de sus problemas, tiene muchos más problemas. O sea, bendito los problemas del Madrid comparados con los del resto. A 30 días del Mundial, descansó futbolista. Si el contexto en el que lo quieres poner es la Liga Española, por supuesto que el Real Madrid lo tiene todo a su favor. Pero si el contexto donde lo quieres poner es en Europa, no se nos debe olvidar que hoy el Real Madrid ha caído. Sí, pero... Bueno, sí. Ya hablaremos del City. Todavía nos acordamos, Manu. Fue hace 20 minutos. Menos. Pero ya hablaremos de otro. El City no ganó en Alemania tampoco el día de hoy. Y así ha habido varios, ¿no? Bairemos el Bayern Múnich que partido hace mañana en Camp Nou.